Vas a seguir generando una comunicación con una escasez de inventario para poder cautivar ese público y poder empezar a generar más venta en la cual vas a suplir todo lo que tendriste en las primeras, pero de ahí ya vas a poder tener promociones temporales para las fechas claves. Entonces ahí sí ya él ya empieza a coger inercia el negocio y no hacerlo al contrario, porque ese es uno de lo que realmente los líderes y los emprendedores cometen el error. Comienzan a vender, pero con precios bajos. Después, ¿con qué cara van a subir el precio? No quieren cómo hacerlo, pero tienes que generar esa vitalidad, ese valor para poder entregar las ventas. Cuando tú te cuerdes en los zapatos del público, de tu comunidad, absolutamente todos queremos escuchar las puertas irresistibles y eso es lo mágico. Pero para eso tienes que entrar en un nivel táctico de experimentación y vamos a cruzarlo en dos cuadrantes, porque es que no es solamente medir las publicaciones ni las pautas, sino es poder generarlo en dos cuadrantes. Y traigo solamente dos ejercicios. Es muy técnico, pero es para que puedan entender todo lo que se puede hacer en todas las redes y poder hacer esos ensayos y poder revisar realmente cuáles son las plataformas que nos son útiles. Uno, uno de los cuadrantes es compartir y el otro es el alcance potencial. En ambos cuadrantes está igual. Y poder generar absolutamente todo lo que hemos dicho, pero generarlo en niveles de ventas. Realmente con esas ofertas irresistibles, a qué obedece cada venta y en qué cuadrante los pones. Y cuáles son las que realmente facturaron con pérdida, con ganancia, en fin, con lo que sea y poderlos ir asimilando. Entonces aquí podemos ver que por ejemplo Facebook y YouTube para este ejercicio pueden ser positivos, pero mientras que en este Facebook entra a ser en uno de los cuadrantes negativos, basados en los tiempos, en fin, basado en los temas de publicación. Ya es un tema mucho más amplio, mucho más técnico, que para eso requiere ya profundizarlo más. Y más adelante veremos otra conferencia con otro ciclo de conferencias que vendrán más adelante para poder profundizar en estos términos.